Hola chicos, hoy les voy a enseñar a pintar un cuadro súper fácil y súper lindo. Primero vamos a enlistar acuarelas, pintura blanca y negra acrílica. Vamos a hacer un margen con cinta más skin tape, si no tienen, no pasa nada, no afectar para nada el dibujo. Yo nada más lo pongo pues para que quede un poquito más limpio. Ahora sí vamos a combinar agua con lo que sería nuestra acuarela morada y vamos a empezar de arriba hacia abajo a hacer la difuminación. Ahora, limpiamos el pincel y vamos a tomar ahora acuarela color amarillo para hacer la siguiente capa de la difuminación, que algo así debería de estar quedando. Si se dan cuenta se mezclan un poquito los colores entre el amarillo y el morado y en la parte blanca no necesitamos agregar color. Después vamos a seguir difuminando, yo le di una segunda capa porque pensé que los colores se veían muy claritos, así que le vamos a agregar eso a que nos quede así perfecto. Y ahora que ya se secó todo el fondo, vamos a empezar con pintura blanca acrílica a pintar estas nubes. Yo al principio lo hice con pincel y después me ayudé de mis dedos pues para que tuviera un poquito de textura borrosita y se vieran más como nubes reales. Hacemos otra pequeña nube de este lado y ahora sí vamos a tomar lo que sería nuestro lápiz y vamos a buscar el punto de fuga. Una vez encontrado este punto, vamos a empezar a hacer cuatro líneas de esta manera saliendo de ese mismo punto. Hacemos líneas rectas y después vamos a empezar a hacer el diseño de unas casas que igualmente no importa si no te quedan perfectas o no te gustan, simplemente hazle estos como piquitos que yo le estoy haciendo en los bordes de las casitas y esto va a hacer que le dé esa forma única a nuestras casitas para pintarlas de una manera súper fácil. Como les decía, no importa si no les queda perfecto ya que lo vamos a rellenar con pintura negra acrílica. Vamos a dar un poquito más detalles y ahora sí vamos a empezar a rellenar todos los edificios con pintura negra acrílica. Empezamos a pintar lo que es el suelo de esta calle. Y vamos a rellenar simplemente con pintura negra acrílica. También vamos a empezar a hacer estos postes de luz haciendo líneas rectas hacia arriba. No importa si no les quedan perfectos ahí la regla, lo pueden hacer con pluma, con plumones y no confían en su suerte con la pintura acrílica. Y también, dato interesante de este dibujo es que lo pueden hacer con colores si no tienen pinturas. Bueno, seguimos haciendo los postes de luz de esta manera y ahora vamos a agregar lo que serían aquí un poquito más de textura haciendo puntillismo. Pero, ¿qué es este puntillismo que estamos haciendo? Estos van a ser árboles. Árboles que van a hacer que no se vea como simplemente unos edificios ahí puestos en una... No, 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 le vamos a dar un poquito más de ambientación a nuestra pintura con estos puntillismos que van a hacer los árboles. Ahora sí, limpiamos otra vez el pincel y vamos a seguir haciendo detalles aquí en los postes. Vamos aquí a arreglar las puntitas y todo para que quede perfecto. Yo estoy usando este plumón posca y hacemos estas líneas como paréntesis. Y una vez hecho esto, bueno, yo estoy utilizando este plumón posca de punta delgadita que al principio no me quería pintar. Yo dije, ya valió, pero ya, de la nada, ahora sí, empezó a agarrar un poquito más de tinta. Y vamos a empezar a hacer estas líneas medio escurbiaditas que unan a los cables de luz. Así, súper duper fácil. Yo la verdad duré pintando este cuadro como 20 minutos, no tardé mucho, ya que es muy fácil de hacer y sencillo. Ahora sí, vamos a agregar unos pajaritos volando y otros en el cable. Así de esta manera se van a ver súper padres. Vamos a dar un poquito más de textura, lo que sería aquí a los cablecitos. Y listo, así nos quedaría nuestro cuadro. No se te olvide activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo más pinturas y tutoriales. También déjame en los comentarios qué te pareció y si lo pudiste hacer. ¡Gracias! 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 Gracias.